Al mayor y eterno beso de gloria El Señor te dice lo mío es perpetuo Lo mío no tiene fin Lo mío no tiene límites Oh Señor Yo hago posible lo imposible Te dice el Dios de Israel Lo que tú has dicho esto no te va a poder Lo que tú has dicho yo no veo todavía la recompensa Oh riba babakita rababanda rabaka El Señor te dice falta poco Falta poco hijo Vengo ante ti Rendido a tus pies He peleado en la batalla Herido estoy Necesito de ti Ven y sáname Dice lo mismo Ven y sáname Díselo Necesito de ti Ven y sáname Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás Y cántale Díselo fuerte Sana las heridas de mí Pon tu mano aquí Te necesito Ven y sáname Ven y sáname Dice lo fuerte Y una mano Y una mano levanta Levanta una mano El Espíritu Santo va a llenar ese corazón de su presencia Oh Santo Vamos grítalo fuerte Lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Te necesito Te necesito Ven y sáname Ay te necesito Ven y sáname Oh Espíritu de Dios Ahí está el Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Siento de parte de Dios Que los que estamos en este lugar Y los que nos están mirando por las redes sociales Hay una ausencia paternal Gloria Hay una ausencia por parte del Padre Y dices yo no tuve el abrazo de mi Padre Yo nunca conocí que es la corrección de un Padre El Señor te dice Yo te amo Hijo Y ahí cuando orabas yo te abrazaba Ahí cuando me buscabas estaba yo Hoy sano tu corazón porque yo soy tu Padre Te dice el Señor Y yo no te voy a dejar Así pases por el fuego Así pases por las aguas Yo te amo porque eres mi Hijo Yo quiero más Eres mi Hijo te dice el Señor Sáname Sáname Mi creación perfecta Ven y sáname Ven y sáname Tú eres el Hijo del Padre Tú sabes todo lo que yo pasé Ven y no siquiera Ven y sounds Ven y sáname 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 Díselo Ven y sáname Ven y sáname Ven y sáname Ven y sáname Tú sabes que te necesito Necesito, necesito, Espíritu de Dios, vamos a adorar y dile fuerte, vengo ante ti, rendido a tus pies, he peleado la batalla, herido estoy, necesito de ti, ven y sáname, vengo ante ti, rendido a tus pies, he peleado la batalla, herido estoy, necesito de ti, ven y sáname, no ve más, necesito de ti, ven y sáname, levante su manito al cielo, y decimos fuerte todos, díselo, sana las heridas de mí, pon tu mano aquí, te necesito, ven y sáname, sana las heridas de mí, pon tu mano aquí, te necesito, ven y sáname, ay te necesito, ven y sáname, oh Espíritu de Dios, vamos clámalo esta noche, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, te necesito, ven y sáname, te necesito, ven y sáname, una vez más, llénate, llénate de ti, llénate del Espíritu Santo, díselo, vamos, grítalo fuerte, díselo fuerte, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, te necesito, ven y sáname, ay te necesito, ven y sáname, 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 oh Espíritu, sáname, sáname, eres sano en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús, oh, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, tu mujer que estás enferma de cáncer, eres sana ahora, eres sana, eres sana, que estás postrada en el piso, eres sana, 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 deja que el Espíritu Santo fluya, ven y sáname, ven y sáname, deja que el Espíritu Santo llene tu vida, dilo, díselo fuerte, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, te necesito, ven y sáname, ay te necesito, ven y sáname, levanten su mano todos, en el nombre de Jesús, levanta tu manito, ahí donde estás, Espíritu de Dios, todo espíritu de muerte, te vas ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, fuera, por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, dice ya fuera demonios, toda enfermedad causada por un demonio, fuera, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad causada por un demonio, fuera, lo atamos Señor, de pies y mano, y lo mandamos a las profundidades del abismo, porque no tienen parte ni suerte, aquí en los hijos de Dios, en los hijos del gran yo soy, somos libres, somos libres Espíritu de Dios, yo soy libre por la sangre de Dios, somos libres, todo espíritu de enfermedad, oh te vas, te vas, te vas, Dios empieza a sanarte, a sanar tu cuerpo, a sanar tus heridas, Dios empieza a formar nuevos riñones, un nuevo hígado, un nuevo corazón, oh, 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 oh. Tu Espíritu de Dios.